Y continúa la competencia por la tan anhelada corona de la belleza con propósito, el Miss Mundo en su edición del 2021, el cual en esta ocasión vuelve a la isla del encanto Puerto Rico, para presentarnos por fin a una nueva reina tras dos años de larga espera. En este nuevo video te traemos a las candidatas del continente europeo y al final de este material una bomba de escándalo que está poniendo en jaque la final del Miss World para el próximo miércoles 16 de marzo de 2022. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vamos a verlo! Hola mi gente bella, sean todos bienvenidos a una nueva edición de este canal. Para los que no me conocen, yo soy Jeffrey Machado y si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte y por supuesto activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba más material de lo que te gusta. Ahora sí, ¡empecemos! Número 1. Miss Mundo Inglaterra. Reema Mutamia es una de las morenazas de esta edición que se ha robado más de un suspiro en la audiencia. Ella es una consultora de tecnología de la salud de 25 años, se ha caracterizado por su belleza natural, una sonrisa penetrante y además posee una vasta experiencia en concursos de belleza en su país. Número 2. Miss Mundo Polonia. La rubia Karolina Blavka es una de las favoritas de esta edición, ya que tiene el porte de una reina en potencia y además posee una belleza natural que la hace resaltar de entre sus demás compañeras. Ella es modelo profesional en su país y tiene un proyecto social de impacto que busca mejorar las condiciones de educación de los niños de su nación. Número 3. Miss Mundo Hungría. Lili Tokpeti es una modelo de 20 años de edad que también se metió al top 40 del Miss Mundo y que la está dando bien fuerte en esta competencia. Aunque su país no suena mucho en este tipo de concursos, tienen a una candidata con mucha personalidad y clase. Sin duda alguna, es una niña linda que en la final nos puede sorprender a todos, así que muy pendientes con esta imponente candidata. Número 4. Miss Mundo República Checa. Carolina Kampikova es poseedora de unos ojazos encantadores. Tiene una belleza exótica que por supuesto ha llamado mucho mi atención, pero ella es mucho más que una cara bonita, ya que tiene una oratoria impecable y me deslumbró durante su paso en la competencia en diciembre del año pasado. Número 5. Miss Mundo Irlanda del Norte. Otra de las candidatas que ha sonado mucho en Europa es Anna Leitch, quien a través de su belleza ha sabido sortear sus atributos a la par de sus estudios académicos, ya que tiene un magíster en liderazgo educativo y es poseedora de un rostrazo de encanto muy muy exquisito, digno de un pintor del renacimiento. Hermosa esta mujer. Número 6. Miss Mundo Francia. April Benajon es otra de las candidatas que le dieron la oportunidad de entrar al tan anhelado top 40 del Miss Mundo. Y vaya que lo tuvo bien merecido, ya que es una mujer encantadora, es hermosa y tiene un innegable porte de reina. Esta hermosa candidata busca devolverle la corona a Francia después de 68 años. ¿Será posible que logre coronarse este año? Amanecerá y veremos. Número 7. Miss Mundo Irlanda. La irlandesa Pamela Uva es una candidata de piel morena que encanta a cualquiera. Tiene una belleza exótica que te atrapa y unos hojazos de impacto inigualables. Su labor como profesional de la salud la ha llevado a realizar su sueño de ayudar a las demás personas. Y como reina de su país ha tenido un acercamiento estrecho con los niños de su nación. Aspecto que gusta mucho en esta competencia de belleza con propósito. Número 8. Miss Mundo Islandia. Y con esta hermosísima rubia cerramos este segundo grupo con las candidatas europeas. Ella se llama Ugrun Egilsdotir. Una candidata bastante fuerte para esta competencia y muy llamativa por su porte de reina. Es una señorita que sin duda alguna se sale del prototipo regular de las bellezas europeas para demostrar por qué está allí. Registra espectacular en fotografías y en diciembre pasado la vimos codiarse con varias de las candidatas. Es decir, tiene un carisma arrollador. Bueno mi gente bella, allí estuvimos viendo a las candidatas del continente europeo. ¿Qué les pareció? ¿Ya tienes a tu europea favorita? Déjamelo saber en la cajita de comentarios aquí abajo. Mi gente bella y como lo prometido es deuda. Aquí les tengo la bomba caliente que está circulando en redes sociales desde hace algunos días. En el cual se ha dicho que supuestamente la final del Miss World en Puerto Rico se cancelaría. ¿Pero qué pasó? Pues resulta que la ganadora del Miss Mundo 2016 la puertorriqueña Stephanie del Valle estuvo involucrada con la organización logística del Miss Mundo 2021 en Puerto Rico, cuya gala final en diciembre pasado tuvo que cancelarse por el aumento de los contagios de COVID-19 y fue pospuesta para el próximo 16 de marzo de 2022. La modelo fue demandada por la sociedad Puerto Rico with a Purpose por incumplimiento de las obligaciones contractuales, cobro de dinero y daños y prejuicios ascendentes a no menos de 2.725.000 dólares. La sociedad denuncia que la empresa de Del Valle, Reino de Puerto Rico, acordó transferirle los fondos de patrocinio del certamen de belleza en la isla. Pero los tres cheques entregados por el mundo de 1.225.000 dólares fueron rechazados por el banco al ir a ser depositados. Al respecto, Del Valle aseguró en su cuenta de Instagram que su empresa devolvió los fondos desembolsados por el gobierno para cubrir parte de los gastos de la celebración de Miss Mundo. Del Valle negó cualquier malversación de fondos o apropiación ilegal tras ser demandada por fraude. Esto es un caso que salpica el certamen de belleza internacional. Y para ti, ¿qué crees que pasará con este escándalo? Deja todas tus opiniones aquí abajo que con todo el gusto te voy a responder. Lo que sí es cierto es que a través de sus canales informativos, la organización de Miss Mundo no ha dicho nada al respecto y sigue publicando en sus redes sociales como si el concurso siguiera en pie con rumbo a realizarse en Puerto Rico. Esto ha sido todo por el momento, nos vemos en un próximo video en el cual te hablaré de las candidatas de los otros continentes. Recuerda que yo soy Jeffrey Machado, si te gustó el video regálame un like y compártelo con tus amigos. Si deseas estar enterado de todo al acontecer de los reinados de belleza, las Misses y sus escándalos, te recomiendo suscribirte y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.